Música Pasando cerros y arroyos he venido para verte, palabra de honor que sí Música Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo que más puedo hacer por ti Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso sería bien correspondido por mis caricias de amor Música Eres flor, eres hermosa, eres perfuma, la rosa que has nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música 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 Eres flor, eres hermosa, eres perfuma, la rosa que has nacido para mí Música Música Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música 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 Música